Bueno pues hola a todos y soy Marcos, este es Knife Spain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo Navaja barata la que hoy os traigo, muy barata diría yo, quizás demasiado barata para Knife Spain y para lo que os tengo acostumbrados sin ninguna duda, es la navaja más barata por mucho que os he enseñado en tres años y medio de canal y es que estas navajas de las cuales hoy os vengo a hablar rondan los 15, 20, 25 euros según su acabado y diréis oye Marcos y por qué has elegido esta navaja tan tan barata, bueno la he elegido porque en los últimos meses he oído un montón de comentarios positivos acerca de esta marca y de este fabricante de navajas portugués y he de deciros también que en los últimos meses este tipo de navajas de José da Cruz se han convertido en piezas muy muy vendidas en las cuchillerías de España y dije bueno pues tengo que hacerme con una y ver qué pasa con estas navajas de José da Cruz José da Cruz es un fabricante de navajas portugués que lleva fabricando navajas desde el año 2003 empezó haciendo navajas, en Portugal como no, ya os digo que es portugués, de manera artesanal pero con el alto número de ventas tuvo que invertir en maquinaria para aumentar la producción y de esa manera abastecer todos los pedidos con el paso de los años su catálogo ha ido ampliándose poco a poco hasta conseguir ser conocido en gran parte de Europa ¡ojo! y también en el resto del mundo porque José da Cruz se ha hecho internacional aunque empezó solamente fabricando navajas en acero al carbono hace ya un tiempo que en su catálogo las ha incluido inoxidables de hecho esta que os vengo a enseñar es inoxidable así mismo también os digo que el material preferido de José da Cruz es la madera entre las que destacan bog, encina, nogal, palo hierro, seguro que me queda alguna pero incluso también utiliza hasta de ciervo hoy aquí en Knife Spain vengo a hablaros de las navajas de José da Cruz llamadas Luxurios Luxurios se llaman ¿no? sí, Luxurios pero antes de dejaros con el vídeo he de invitaros a que os quedéis hasta el final del vídeo para que conozcáis el ganador del sorteo del pack Zibibi Wii del Día del Padre dicho todo esto, ahora sí, vamos con la intro bueno pues ya estamos de vuelta y vamos ahora sí a ver esta navaja Luxurios de José da Cruz o también conocida como navaja merendeira creo que había visto en alguna descripción como veis viene presentada dentro de esta cajita de color marrón y negro que creo que le viene muy bien para lo que nos vamos a encontrar ya os hago spoiler lo que hay aquí dentro es una navaja clásica ¿vale? una navaja con bastante corte tradicional de hecho a la vez que la saco de la caja voy a ir contándoos acerca de ella de hecho nada más sacarla de la caja vale que no sale nada más tenerla en nuestras manos lo primero que nos viene a la cabeza es que esta navaja tiene o es de estilo digamos opinel de hecho yo la he llamado la opinel ibérica Portugal pertenece a la península ibérica así que para mí a partir de hoy estas Luxurios de José da Cruz van a ser las opinel ibérica cuando la tenemos en nuestra mano ¿qué nos llama la atención esta en concreto? pues es ese contraste de colores entre la hoja negra y el mango de madera de hecho yo escogí este en concreto porque para mí tiene un toque más moderno bueno ya sabéis que soy poco tradicional poco clásico entonces bueno cuando me decidí a escoger una entre todos los acabados que Gómez tiene en la web dije esta ¿no? que dentro de repito de lo clásico pues esta tiene un toque moderno una vez que la tenemos en la mano se siente una navaja muy ligera ¿vale? pesa alrededor de los 60 gramos con una longitud cerrada de 105 milímetros la verdad es que a mí me ha gustado mucho cuando la tengo en la mano es interesante ¿vale? es un tipo de navaja que yo no suelo utilizar sabéis que yo soy lo que antes os decía ¿no? más de cosas modernas más de cosas incluso tirando un poquito a tácticas pero como colección me parece una increíble pieza y como no para usar porque me parece que es una navaja ideal para el campo dicho todo esto y después de haberla presentado vamos a abrirla el sistema de apertura que tiene es a dos manos de tipo uñero ¿veis ahí el uñero? bueno pues vamos a abrirla hacemos así y vamos a cerrarla aunque luego vamos a hablar del seguro bueno aquí la tenéis abierta antes de seguir viéndola he de deciros que tiene una longitud de hoja de 85 milímetros y una longitud total de 190 milímetros y dentro del catálogo de José da Cruz que me he estudiado un poquito antes de hacer el vídeo he de deciros que hay otras navajas al menos hay otras que la longitud de la hoja es de 80 milímetros ¿vale? esta es de 85 solo he mirado a eso esta es de 85 y hay otras seguro que son de 80 milímetros vamos a fijarnos en la hoja si vamos con lo primero en la hoja de tipo vamos a ponerla por ahí ¿vale? ahí más o menos es de tipo door point pavonada en negro y fabricada en acero inoxidable posiblemente sea un MOBA yo no sé por qué he visto muy poquita información acerca del acero que usa José da Cruz o un 420 o MOBA o 420 yo más bien creo que sea un MOBA ¿vale? pero MOBA o 420 elegí este modelo precisamente porque dentro de ser una navaja clásica lo que antes os decía clásica o campestre el color negro de su hoja le da un toque más moderno vamos a fijarnos en la hoja se ve mejor si le doy la vuelta ¿vale? ahí se ve mejor ¿vale? donde podemos diferenciar de manera muy fácil dos mesas ¿vale? y ese vaciado plano que parte desde la mitad de la hoja eso hace que la hoja tenga más robustez a la hora por ejemplo de apalancar hoja que me gusta mucho en la parte delantera digamos viene con ese logo de José da Cruz Palacoulo Inox y ya os dije antes que cuando empezó José da Cruz a hacer navajas venían en acero al carbono de hecho creo que a día de hoy se pueden comprar todavía en acero al carbono pero yo soy más de acero inoxidable hoja muy chula, funciona muy bien yo ya la he probado y como antes os decía sobre todo, sobre todo cortar el pan, cortar un poquito de chorizo y hacernos un bocata ¿no? vamos ahora con el tipo de bloqueo voy a ponerlo por ahí el tipo de bloqueo ¡ay! que me trabo el tipo de bloqueo es de virola giratoria ¿vale? ellos lo llaman de otra manera pero digamos que es una virola giratoria muy parecido al sistema o casi igual al de Opinel en este caso voy a ponéroslo por aquí abajo del todo lleva una virola digamos fija y por encima lleva otra que es esta que es la que estáis viendo que es la que gira con un moleteado adiamantado que le da muchísimo mejor agarre para mí que las Opinel de hecho tengo una Opinel desde hace como 15 años número 8 que en principio iba a sacarla para que la comparaseis con las dos o sea para que comparaseis y vieseis las dos pero me parece un poco ya sabéis que a mí no me gusta mucho comparar ¿vale? así que bueno os lo pongo como ejemplo las virolas de Opinel son lisas y esta como tiene este corte adiamantado hace que no se nos escurra a la hora de cerrarla y luego también le da un toque diferente ¿no? ese toque liso plano que le da la de Opinel a mí particularmente me gusta más esta con ese moleteado adiamantado ¿no? luego otra cosa a mencionar muy buen ajuste el tema de ambas virolas ajusta bastante bien es verdad que desde que la tengo quizás se ha puesto un poquito más dura ¿vale? por el tema de la humedad de la madera de la madera y demás pero el ajuste os digo de verdad que yo creo que Opinel no hace ajustes tan buenos como estos de José da Cruz vamos ahora con el mango os decía al principio del vídeo que José da Cruz lo que más utiliza lo que más es madera para fabricar sus mangos aunque también utiliza hasta lo que más más madera y en este caso esta que os estoy enseñando es madera de BOG elegí este color por lo que antes os decía porque tiene un color amarillento que con la hoja apabonada en negra en negro le queda muy muy bien otra cosa que me gusta muchísimo de este mango que no sé exactamente cómo se llamaría pero es la forma el tallado que tiene la madera porque no es exactamente redondo veis que por aquí es plano y por aquí también lo es sin embargo las de Opinel son todas redondas y eso hace al menos para mí que se gira un poquito la navaja al cogerla al utilizarla se gira y esta al tener esos cantos planos pues no se gira de manera tan fácil ya por último mencionar que en la parte de atrás nos encontraremos con un agujerito para el cordón fiador y que trae pues un trocito de lo que parece ser cuero muy finito bueno pues nada más ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo de esta navaja luxurios o navaja merendeira de José da Cruz una navaja que me ha gustado muchísimo es verdad que yo no suelo acostumbrar a llevar este tipo de navajas en el bolsillo suelo llevar cosas más modernas y cosas más caras por qué no decirlo pero esta merendeira me ha parecido genial o incluso me ha parecido la mejor para un EDC campestre yo la he probado funciona muy bien para procesar cualquier tipo de alimento desde pan chorizo queso y por supuesto fruta así que me parece genial pero genial para un día de picnic recordaros como siempre que si queréis haceros con ella o con cualquier otro filo podéis hacerlo a través de la web de cuchillería gome de pamplona que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y recordaros como siempre que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis por favor no olvidéis activar la campanita y antes de irme os pregunto ¿conocíais estas navallas luxurius de José da Cruz? ¿no las conocíais? ¿os ha gustado? ¿ya tenéis la vuestra? ¿os vais a comprar la vuestra? por favor dejadme en los comentarios ¿qué opináis de este tipo de navajas que como yo os digo son para mí las Opinel Ibérica? nada más nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Neives Spain en vuestro canal favorito de cuchillería ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!